... Causó sorpresa entre peatones y automovilistas el cuerpo maltrecho de un ciclista tirado en las calles céntricas del municipio de León. En esta ocasión, solo se trataba de un maniquí que busca generar conciencia en más de 100.000 usuarios de este medio de transporte en la ciudad. Sin embargo, en el primer bimestre del año, la cifra de accidentes mortales de ciclistas incrementó a cinco casos. Al contrario, esto es lo que tenemos ahorita en este punto. Más al rato lo cambiamos a la zona peatonal también para estar educando o enseñándole al ciclista cómo debe de hacer la situación de su circulación. La Dirección de Tránsito Municipal reconoce que la educación vial podría disminuir los riesgos para los miles de ciclistas que diario transitan por León, por lo que parte de esta campaña comprende la difusión de medidas preventivas y hacer público el reglamento para ciclistas que existen en el municipio de León y que pocos lo conocen. En raíz de eso, hicimos un análisis y nos dimos cuenta de que muchos ciclistas no respetan ni la ciclovía, ni los sentidos de las calles, ni traen las medidas de protección en su bicicleta o bien en alguna prenda de vestir. Lo que hicimos es lanzar esta campaña a efecto de ordenar primero a los ciclistas que sepan que hay un reglamento de tránsito y que también los involucra. Si bien no hay una sanción pecuniaria, sí nos dan la facultad para poderlos llamar la atención y sobre todo para orientarlos, sobre todo para evitar los accidentes. Entre las principales reglas para los ciclistas está el uso de casco ligero, chaleco reflejante y en caso de no existir ciclovías, transitar de acuerdo al sentido de la calle. La lista de accidentes mortales en los que se ven involucrados ciclistas incrementó en las últimas horas, un sexagenario en el cruce de Francisco Villa con calle Egipto en la colonia Los Ángeles la mañana del domingo y uno más la mañana de este lunes 29 de febrero en el cruce de Francisco Villa con Boulevard Morelos.